¡Samanca! 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 ¿Qué hora es? Tarde, las doce. ¿No te acuestas? Ha llamado a tu hermano. ¿Va a venir? No puede, se va a Portugal a una feria de empresas. Te manda recuerdos. ¿Cómo está todo? Igual, han cerrado la mercería. ¿Del todo? No creo, las vacaciones. Ya han empezado las obras, van a hacer otro súper en la esquina del parque. Tiene buena pinta. Será más caro. Y nada más, el resto sigue igual. Bueno, me voy a la cama. ¿Quieres que te cuente un cuento? Papá, coño, que tengo quince años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!